Y alerta, y alerta, y alerta que camina la lucha de este pueblo por la paz y por la vida. ¿Y cómo? Luchando, creando, conciencia de pueblo unido. Los defensores y defensoras de derechos le declaramos nuestro amor a Buenaventura. Y en esta declaración de amor le daremos nuestra voz y nuestra fuerza para que se defienda. Gracias Linda Morena por parir hombres y mujeres conscientes de tu valor. Porque esta tierra es nuestra, completamente nuestra, te invitamos a participar del paro este 16 de mayo. Este 16 de mayo, súmate al paro. Entendemos lo que está pasando de manera histórica en esta ciudad de Buenaventura, las diferentes problemáticas sociales, económicas y sobre todo de violencia. Esta población no aguanta más, por eso también nos movilizamos al paro cívico que inicia el 16. Para que todos nos movilicemos por el paro cívico 2017, para que el Estado responda y garantice todos los derechos de las comunidades en este territorio de Buenaventura. Súmate al paro. Pues invitamos a la comunidad en general para que participe de este espacio que es importante por el futuro de todas las generaciones de Buenaventura, el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Por lo tanto, lo invitamos para que se sumen al paro. Porque desde Nómades amamos la diversidad cultural de Buenaventura. Defendemos su dignidad y acompañamos a todas las organizaciones sociales, barriales, campesinas, indígenas a defender su dignidad. Súmate al paro. Y desde acá estamos invitando a toda la gente de Buenaventura para que nos unamos a esta causa que es el paro cívico por la defensa de Buenaventura, por la defensa de los derechos. Y por eso, desde acá te decimos, súmate al paro cívico por Buenaventura. Bueno, pueblo, si no somos nosotros, ¿quién más? Somos un grupo étnico, somos gente con capacidad hacedora, somos gente que estamos desde aquí, desde Pastoral Afrocolombiana y el Comité Interorganizacional, invitándonos a todos y a todas a que participemos de esta gran manifestación del pueblo negro afrocolombiano en Buenaventura, del Pacífico para el Pacífico, pensando por su capital natural, Buenaventura. Los invitamos para que participen. Nosotros los jóvenes artistas vamos al paro cívico porque Buenaventura es puro amor. Amor porque somos hermanos, compartimos y nos estrechamos la mano. Amor por nuestra alegría, por nuestros alabados y nuestra comida. Súmate, estamos marcando territorio. Por nuestro territorio, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Por nuestra libertad, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Por la dignidad, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Por nuestra cultura, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Amor pueblo, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Que habéis nacido en tu seno, Buenaventura el Cascar. Tus hijos orgullosos siempre estarán, Buenaventura el Cascar. Eres el principal puerto de Colombia, Buenaventura el Cascar. Sobre el inmenso mar, Buenaventura el Cascar. Te unes al continente por el puente del piñal, Buenaventura el Cascar.